ala pasa como me jode la gente que se te pega a rueda macho no te dice ni hola y luego ya cuando al rato los 12 kilómetros tú ya te apartas pasan y ni adiós macho pues yo decía que ruido me hace la bicicleta joder me da cuenta que lleva uno pegado qué pasa cuadrilla que tal estáis y hacía días y joder bueno ya volvemos a la normalidad ya después de las vacaciones de verano con el pequeño ya vuelve todo a normalidad ya el colegio bendito colegio y pues eso empezamos pues empezar después de mes y medio a salvo un par de un par de veces que he cogido la bici y al no haber podido realizar la anterior carrera de este domingo pasado ya que pues solicitar fiesta pues viene algo sobrevenido viene algo sobrevenido en zaragoza y te anulan las fiestas y pues eso este trabajo es así lo he dicho empezando ya los preparativos para ir poco a poco en estas dos semanas que quedan ya apurando ya que el 24 esta sí que no me la pisan porque el descanso tenemos la trepa griscos el día 24 así que el día 23 ya marcharemos para allí estaremos también con fernando o sea que pasaremos la tarde y nos echaremos una risa y el sábado pues a darle a la trepa la última trepa ya que el año que viene quiero hacer ya la quebranta huesos lo dicho como el cerebro te va a bus no ya saldrá más tarde ya es que dejar la mente en blanco y salir porque si no así que qué mejor que ya el primer día de en serio salí con los colores del club el ciclista mtv que se asotra también me gustaría salir más con ellos los fines de semana pero un fin de semana trabajo y al otro tengo al pequeño o sea ya no os doy más la chapa y a seguir bueno bienvenidos los suscriptores que se han incorporado pero que os guste el contenido pues iba a salir por la mañana para el final se me ha liado la mañana digo pues nada oye hoy como tengo el día libre me voy después de comer y como dios pero no se haya jodido hola hola bueno pues todo en su sitio que algún día verás que al final probando el casco orbea el r10 con sistema mips de momento muy cómodo hola de la cámara esto es lo que no se ve amigos esto es lo que no se ve es que gracias se cae la cámara y jodo a preparar bien bueno pues empezando ya la subida a jaulín el mismo mini puertico que para calentar para Dorleta está muy bien tenemos 27 kilómetros bueno pues llegando ya a jaulín previo a Dorleta bueno y aquí vamos a rellenar la huica que el que os habla bebe mucha agua un bote ha calentado ya y ahora el otro bueno pues al final eso se trata de disfrutar y de disfrutar del café con hielo tú hace calor lo del casco orbea el sistema mips la placa de plástico como protección y seguridad va muy bien pero sudas bastante más tener en cuenta que no deja de ser una capa adicional de plástico que va dentro del casco con lo cual te hace sudar un poquito más tenerlo en cuenta primera vez para Dorleta no tiene pérdida simplemente cruzadas jaulín todo recto y sigues la misma carretera y ya por narices te la encontrarás madre de dios que sudada yo macho curva empezamos a subir ya a Dorleta los dos kilómetros y medio de ascensión otros kilómetros y medio de ascensión tengo ya que coronar Dorleta Vamos a la Virgen de la Dorleta En 36 kilómetros 555 metros De desnivel Bueno pues ya hemos llegado Al espacio de Orleta A la Virgen de la Dorleta A la cual Pues eso, vamos a pedirle Que esté con nosotros En todas salidas Que hagamos Venga ahí Virgencita Patrona de los ciclistas españoles Virgen de la Dorleta Y aquí fue Como ya os acordáis Del vídeo De la Movember El 6 de noviembre Estuvimos aquí con Miguel Indurain Que estuvo también Alberto Contador Bueno en fin Pues cositas Así que Bueno Un entreno guapo Y ahora a bajar ¡Vamos a ver! Buenos días2 ¡Suscríbete a ver! ¡Suscríbete a mi canal! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Se ha levantado aire y si me pongo a hablar encima de la bici Pues no se escuchará nada Así que, bueno, pues eso Lo dicho, hemos vuelto ya a la normalidad Ya se volverán a subir vídeos más asiduamente Y oye, la siguiente cita ya O sea, Viñanigo en la Trepa Guiscos 2022 Así que, comparte o comenta O suscríbete Ya no sé cómo decirlo, ¿vale? Lo que sí que te digo es que no dejes de pedalear, ¿eh? Que si paras, te caes, ¿vale? Cuidado mucho, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!